Autoridades, presidente, representantes de la Asamblea, consejeros de la Delegación del Gobierno, de la Comandancia General de Ceuta, Policía Nacional, galardonado, miembros de Hispani Consul, medios de comunicación querido público en general, bienvenidos al acto de entrega del primer Premio de Periodismo Fernando de Leiva. Una iniciativa organizada por la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de la Consejería de Educación y Cultura, por la entidad de Hispani Consul y también con la colaboración del Ministerio de Defensa que tiene por objetivo incentivar que los profesionales de la información y de la comunicación pongan el foco, pongan la atención en la difusión del legado español en Estados Unidos y lo hacen premiando, como hoy, al mejor trabajo periodístico del año, en este caso, de este 2022, que aborde esa presencia y ese legado español en Estados Unidos. Además, también es una forma de recordar y de poner en valor el papel de uno de los series de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, que era un ceutí, el militar Fernando de Leiva, que tuvo un protagonismo determinante en la Batalla de San Luis, lo que hoy es el Estado de Missouri, liderando la heroica defensa de esa estratégica plaza a orillas del Mississippi y lo hizo con apenas 300 hombres frente al brutal ataque organizado por Gran Bretaña. Una victoria que luego fue clave en la posterior independencia de Estados Unidos. Y, precisamente, Fernando de Leiva es también el gran protagonista del artículo galardonado en esta primera edición del premio que lleva su nombre, elaborado por el periodista Francisco Carrió Molina, que ha desarrollado una estelsa labor en busca de los descendientes de Fernando de Leiva, el héroe español de la independencia de Estados Unidos. Un artículo publicado en el Independiente el 14 de septiembre de 2022. Los miembros del jurado coincidieron en que esta pieza indaga fondo en la figura del ceutí Fernando de Leiva y también da a conocer detalladamente la historia de un héroe clave en la independencia de Estados Unidos. Así que, felicidades, Francisco. Y ahora tiene la palabra el presidente de la entidad de Hispanic Consul, una de las entidades que, como les decimos, promueve este premio, el señor don Daniel Ureña Uceda. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a todas las autoridades, al presidente y a los demás representantes de la ciudad. Es para mí un honor estar aquí. Quiero dar las gracias en especial a Carlos Rontomé, que hace un par de años escuchó esta iniciativa del premio y pusimos en marcha y fue apoyada, por supuesto, por toda la ciudad. Quiero dar las gracias también a los miembros del jurado, que hay algunos aquí. Quiero agradecer también al Ministerio de Defensa por su colaboración y a todos los medios y a los asistentes. Bueno, España y Estados Unidos son dos naciones amigas, dos naciones aliadas. Yo creo que compartimos un pasado común de varios siglos, pero compartimos también principios, compartimos valores, como el de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho. Compartimos amenazas, compartimos desafíos y eso hace que haya una gran colaboración entre estas dos naciones, desde el punto de vista empresarial, cultural. Hay un intercambio académico muy importante, hay colaboración también en el ámbito de la defensa. Y como decía, compartimos más de tres siglos de historia en la que muchos hombres y mujeres contribuyeron desde España al nacimiento y al desarrollo de Estados Unidos como nación. Sabemos que un español de Castilla fue el primero en pisar el territorio actual en Estados Unidos, allá por 1513 en Florida, Juan Ponce de León. Un español de Asturias fundó la ciudad más antigua de Estados Unidos, Pedro Menéndez de Avilés, que fundó la ciudad de San Agustín, en Florida. Conocemos a un español de Baleares que fundó misiones por toda California, cuidando, protegiendo a los indígenas. San Junípero Serra, que es el primer santo hispano. Y bueno, entre esos españoles ilustres no podemos olvidarnos de un paisano de todos ustedes, Fernando de Leiva, una figura hasta hace poco no muy conocida y que desde Hispanic Council seguimos con mucho interés desde hace años y que tenemos el compromiso de contribuir a su difusión. Fernando de Leiva nació en 1734, en esta ciudad, en Ceuta, y como muchos de sus vecinos nació en una familia de una profunda tradición militar. Su padre, Jerónimo de Antequera, era capitán del ejército, se enamoró de la hija del notario de Ceuta, de Josefina, se hicieron novios, se casaron, formaron una familia de siete hijos y el quinto, Fernando, fue bautizado cerca de aquí, en la Iglesia de los Remedios y por estas calles, pues se crió, jugó con sus amigos, vivió sus primeros años y bueno, pues sintió y descubrió su vocación castrense y se alistó con 16 años en el ejército para defender a España. A partir de ahí, desarrolló una exitosa carrera militar que la llevó por diferentes lugares de los territorios de España, Cuba, Cartagena, Luisiana, Arkansas y como se ha comentado antes, en 1780, lideró a las tropas españolas en la Batalla de San Luis, en el actual estado de Missouri. Había 29 militares españoles, unos 200 milicianos locales y bueno, pues ese grupo de valerosos soldados fueron capaces de resistir y de vencer a las tropas británicas que eran mucho más numerosas. Esa derrota tuvo un papel determinante en el desarrollo de la guerra de independencia y por tanto la aportación de Leiva a la historia de Estados Unidos pues fue muy importante. Como he dicho, hace varios años, en The Hispanic Council nos interesó mucho la figura de Fernando de Leiva nuestra organización tiene como misión divulgar la herencia cultural hispana de Estados Unidos y por ello nos parecía de justicia pues el poder contribuir a recuperar su figura. Hace dos años, un año y medio aproximadamente publicamos un informe elaborado por el periodista César Cervera que tuvimos la oportunidad de presentar aquí en la ciudad y fruto de esa visita para presentar ese informe nosotros no queríamos que nuestra aportación se quedara en un único informe sino que teníamos el compromiso de dar nombre a ese proyecto del premio de periodismo con el nombre de Fernando de Leiva. Nunca olvidaré esa visita para presentar el informe porque fui el responsable de dar el cañonazo de las 12 que fue una experiencia muy entrañable. Y bueno, empezó a forjarse el premio que hoy venimos a entregar porque los medios de comunicación, como ustedes bien saben tienen un papel esencial a la hora de informar, de divulgar sobre diferentes asuntos y por eso decidimos impulsar esta iniciativa para animar a los periodistas a que cuenten, a que descubran, a que compartan las miles de historias que el legado de España en Estados Unidos nos ofrece. El pasado mes de mayo presentamos el premio coincidiendo con el día de la batalla de San Luis que es el 26 de mayo. Aprovecho para agradecer a la comandancia general de Ceuta y también la delegación de defensa organizamos un acto de homenaje, un arreado de bandera y un desfile que fue también muy emotivo y confiamos en que ese acto se convierta al igual que este premio en una tradición y que año a año haya una cita para recordar a Fernando de Leiva. En esta primera edición del premio la verdad que se han superado nuestras expectativas se han presentado un total de 14 trabajos periodísticos de corresponsales, periodistas, de medios de primer nivel del país, de ABC, de la Agencia F, de Canal Sur, del Independiente y para elegir al ganador se formó un jurado de 10 personas de ámbitos muy diferentes de la academia, la diplomacia, la cultura, el ámbito militar tanto de España como de Estados Unidos a final de septiembre los miembros del jurado se reunieron en una reunión telemática desde diferentes ciudades desde Boston, Washington, Nueva York Austin, en Texas, Madrid y por supuesto de Ceuta bueno, entre Ceuta y Melilla no recuerdo exactamente dónde estaba uno de los miembros creo que estaba en un barco y el veredicto ya lo saben aunque estuvo muy reñido el jurado eligió el trabajo de Francisco Carreón por un interesantísimo trabajo sobre el propio Fernando de Leiva y hoy estamos aquí para hacer entrega de este premio así que bueno, muchas gracias a todos enhorabuena Francisco gracias a ustedes por su atención a la ciudad por el apoyo y a nosotros nos gustaría que este galardón se convierta en una referencia en las relaciones entre España y Estados Unidos y que sirva pues por un lado para divulgar los vínculos entre los dos países y por otro pues para poner el nombre de Ceuta pues no sólo en el resto de España sino en todo el mundo así que muchas gracias Muchísimas gracias señor Ureña ahora por favor le pido la presencia aquí al señor don Carlos Rontome Romero excelentísimo consejero de Educación y Cultura Muchas gracias Buenas tardes excelentísimo señor presidente de la ciudad autónoma de Ceuta consejeros diputados autoridades civiles y militares miembros del jurado bienvenidos a este salón del trono del palacio autonómico donde vamos a en unos instantes vamos a hacer entrega de este premio Fernando de Leiva de periodismo un premio que como han indicado anteriormente surge por iniciativa del Spanish Council con el objeto de promover la difusión del legado español en Estados Unidos y recordar la gesta de un militar ceutí Fernando de Leiva un militar que tuvo un papel destacado en la gran independencia de los Estados Unidos quiero agradecer al equipo de Spanish Council y en especial a don Daniel Ureña la feliz idea de considerar a Ceuta como sede de este premio un premio que sin duda servirá para un mejor conocimiento de todo aquello que une a los Estados Unidos con España y con la ciudad de Ceuta el galardonado que es realmente es el protagonista de este acto en esta primera edición es don Francisco Carrión periodista en la actualidad don Francisco Carrión ejerce la labor periodística en el diario El Independiente durante la última década estuvo destinado como corresponsal del diario El Mundo en la capital de Egipto, el Cairo desde el año 2011 cubrió sobre el terreno los años más convulsos de la historia reciente de Egipto desde la primavera árabe hasta el golpe de estado de Abdul Fatah al-Sisi y es el Cairo precisamente el lugar que describe a través de diversas geografías en su último libro que esperemos poder delictarnos con su lectura El Cairo, vidas en el abismo, editado por Ediciones Penínsulas en este año 2022 el trabajo por el que don Francisco Carrión ha resultado elegido por el jurado jurado al que aprovecho también para la ocasión para agradecer su labor dado y la dificultad que ha tenido a la hora de elegir como comentaba Daniel elegir el trabajo ganador dado el alto nivel de los trabajos que ha recibido es por ese artículo que ya han nombrado anteriormente en busca de los descendientes de Fernando de Leiva el héroe español de la independencia de Estados Unidos publicado en ese diario El Independiente el 14 de septiembre de 2022 este artículo es el resultado de una excesa labor de investigación por parte de su autor y los miembros del jurado coincidieron en que la pieza de Carrión indagaba a fondo en la figura del Ceutí Fernando de Leiva y daba a conocer detalladamente la historia de un héroe clave en la independencia de Estados Unidos El trabajo de don Francisco Carrión nos da a conocer esa figura histórica la de un militar Ceutí un militar que como ha comentado anteriormente el presidente del Spanish Council estuvo olvidada durante décadas pero que ahora nos vemos vemos que se recupera gracias a trabajos y investigaciones como la que nos trae a este acto de la lectura y de la descripción del personaje que hace el autor en su artículo me quedo con dos de los rasgos que de manera más palpables entiendo que caracterizan a don Fernando de Leiva como Ceutí su resistencia, esa resistencia ante el enemigo y ante las dificultades y su capacidad de adaptación a las vicisitudes son dos rasgos característicos de los Ceutíes a lo largo de los siglos así que podemos decir sin temor a equivocarnos por supuesto que don Fernando de Leiva era un caballa auténtico y ahora le cedo la palabra a don Francisco Carrión muchas gracias Buenas tardes señor presidente, autoridades es un placer estar hoy en Ceuta el premio verdadero es descubrir esta ciudad y sentirse tan en casa quiero comenzar agradeciendo al señor presidente llevaba un año y medio persiguiéndole literalmente para hacerle una entrevista y el hecho se consumó anoche y creo que fue un encuentro feliz al menos para mí descubrimos que nos apasiona la novela negra mediterránea yo me lo pasé muy bien presidente hablando de Petros Márcaris y de Jaritos y de su deliciosa manera de describir una ciudad, Atenas y un tiempo, el actual, con todas sus vicisitudes también conversamos de Pamuk y de este Mediterráneo que nos abraza hoy he tenido la posibilidad de visitar la ciudad y me ha recordado a otras ciudades mediterráneas en las que también me he sentido en casa y en las que he sido muy feliz tengo una relación especial con Alejandría una ciudad a la que en mis 11 años en el Cairo huía en busca de los cielos más limpios y del mar todas las ciudades del Mediterráneo se parecen y todas son por mucho que sus actuales moradores y sus gobernantes empeñen lugares cosmopolitas, abiertos, con ricos en historia absolutamente fascinantes para un periodista yo os agradezco enormemente haberme regalado esta visita a una ciudad que presume de ser puerta de entrada a un continente el africano y a un mundo, el árabe al que me une una biografía personal que estará eternamente en deuda con esta zona yo me reconozco y me siento un poco egipcio o bastante, tras una década viviendo en ese país y me siento mediterráneo soy muy consciente de lo que nos une especialmente a alguien que procede del sur de España y lo considero además un enorme tesoro es muy fácil conectar con la otra orilla cuando uno conoce los códigos y lo hace con el respeto inmenso de quien busca únicamente descubrir, conocer y hacer preguntas hasta de fallecer, que a mí es lo que me gusta ya lo comprobó usted ayer, presidente y aquí entra Fernando de Leiva a mí me parece una figura capital un héroe en todos los sentidos del término en un tiempo sin internet, de viajes largos, larguísimos de Leiva fue un militar que cumplió con su deber con creces su intervención cambió el curso de la guerra de la independencia y fue un intelectual que demostró una avidez por descubrir y conocer el mundo que produce cierta envidia hoy cruzó el océano y dejó un legado que debemos tenemos que reivindicar como propio y es fundamental hacerlo ahora que algunos están tan interesados en aprovecharse de la desmemoria la individual y también la colectiva por mi trabajo he conocido y viajado a lugares del mundo que fueron la cuna de la civilización en lugar de tantas primeras veces como yo le digo de la rueda a la escritura y he visto como son hoy por desgracia lugares de conflicto de tejidos sociales, multietnicos y religiosos completamente destrozados por un odio inoculado siempre ajeno soy especialmente consciente de que todas las conquistas sociales la propia convivencia son conquistas fugaces si no hay una sociedad educada que las defienda a diario por eso es tan importante reivindicar el legado de Leiva y hacerlo frente a la desmemoria que resulta tan nociva pero tan rentable para los mercaderes del conflicto y del odio hay que reivindicar además la figura de los investigadores y de instituciones como el Hispanic Council yo estoy especialmente agradecido a Christine la estadounidense con acento sevillano del aljarafe sevillano dice ella que ha buceado de manera incansable la descendencia de Leiva su trabajo impecable y minucioso merece un reconocimiento mayor del que tiene hoy su libro está en inglés pero no en español ahí lo dejo quienes desconocen su historia y su pasado son incapaces de aceptar el presente con sus enormes contradicciones de ahí evidentemente los males de nuestro tiempo el sectarismo, la polarización, la intolerancia la incapacidad para ponerse en el lugar del otro la empatía y para admitir que la realidad no es lo que uno espera o piensa la realidad siempre sorprende quienes no aceptan el pasado con sus múltiples aristas tampoco pueden entender el futuro y sus desafíos los intransigentes son siempre malos compañeros de viaje pero eso, por eso hoy desde aquí, desde Ceuta con permiso del presidente quiero reivindicar la figura de Fernando de Leiva el militar español que hizo las Américas y nos dejó un legado inmenso el que supone trascender a las fronteras de un país descubrir el mundo y establecer lazos ojalá hubiera hoy en España más Fernandos de Leiva y más apetito por viajar en busca de otros lugares y otros pueblos mil gracias muchas gracias Francisco y felicidades de nuevo y ahora sí bueno, ha llegado el momento culmen que nos ha traído aquí el momento culmen de este acto la entrega de ese galardón que dotado con un diploma y un cheque de 5.000 euros así que por ello por favor solicito la presencia del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta el excelentísimo señor don Juan Jesús Vivas Lara y del consejero de Educación y Culturas el excelentísimo señor don Carlos Rontomé Romero gracias y el premio Gracias. Gracias. Gracias.